Cuba para bailar la guaracha y el son quien a mi Cuba no quiere llegar para bailar la guaracha y el son ritmo caliente y muy sabroso que solo en Cuba se puede encontrar quien a mi Cuba no quiere llegar para bailar la guaracha y el son ritmo caliente y muy sabroso que solo en Cuba se puede encontrar Vamos a Cuba a gozar Vamos a Guarachá Vamos a Cuba a gozar Es Guantanamo Vamos a Cuba a gozar A bailar, a bailar, a bailar Vamos a Cuba a gozar 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 Si tierra mía Dime qué has hecho De nuestro dulce hogar Reina que un día Vuela alegría De todo aquel cipiar Lágrimas vierte La cipiería Que tiende a desolar Es por no verte Reina que un día Fuiste de aquel lugar Ya el jenguero se alejó De aquel frondoso Ven si tierra por favor Ven conmigo amigo y yo Y gozaremos los dos Al son del tiple y el guiro Sí tierra y el guiro Sí tierra y tal Sí tierra y tal Sí tierra y tal Sí tierra y tal Gracias por ver el video. 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 Si te fuiste. No me importa. Yo no voy a llorar. Tu cobarde traición. Si te fuiste. No me importa. Yo no voy a llorar. Tu cobarde traición. Si te fuiste. No me importa. Yo no voy a llorar. Tu cobarde traición. No me importa. Amor. Si te fuiste. Ese disco se rayó Que empújale, que empújale Que empújale la aguja Que empújale, que empújale un poquito Que empújale, que empújale la aguja Que empújale, que empújale un poquito Que chivirí, que chivirí, que chivirí Que chivirí, que chivirí, que chivirí Que chavos, currutá, currutá Bueno que tal, 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 que chivirí, que chivirí Ese disco se rayó Ese disco se rayó Que empújale, que empújale Que empújale la aguja Que empújale, que empújale un poquito Bueno, que tal Que chivirique, 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 chiviriquechab Música Ese disco es el rayo, 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 ese disco es el ray Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo lo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Ay cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Pedazo de cielo que Dios me dio Si ya tú sabes que por ti me estoy muriendo Dime que sí, dime que sí No sea tan mala ni sea tan sinvergüenzona Dime que sí, dime que sí Yo no sé si no Yo no sé si no Yo no sé si no Anotado en mí Una cosa Que no puedo ni hablar Como los demás Contigo Si ya tú sabes que por ti me estoy muriendo Dime que sí, dime que sí No sea tan mala ni sea tan sinvergüenzona Baila, 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 baila Báilalo Ramona Sinvergüenzona Lo baila, lo baila, lo baila Sabroso, mi negra Sinvergüenzona Baila, 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 baila Cuejo, mi negra La 잘aucrada Sinvergüenzona Oye mira como los ojos son sabrosos Sinvergüenzona Música 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 Correle, corre carrito porque los bomberos no pueden llegar Correle, corre carrito porque si no vienen me voy a quemar ¿En dónde están? ¿A dónde van? Que ya no escucho el tilín tilán Pompeo ven, ¿a dónde van? Que ya no escucho el tilín tilán Música Agua bombero más agua que siento la lumbre de mi corazón Porque un amor se me ha ido dejando prendida mi loca pasión ¿En dónde están? ¿A dónde van? Que ya no escucho el tilín tilán Bombero ven, ¿a dónde van? Que ya no escucho el tilín tilán El tilín tilán El tilín tilán Música ¿En dónde están? ¿A dónde van? Que ya no escucho el tilín tilán Bombero ven, ¿a dónde van? Que ya no escucho el tilín tilán El tilín tilán El tilín tilán Música El mambo hizo furor en Nueva York Música Hasta el cha-cha-cha lo derrotó Música Ahora un nuevo ritmo apareció Música Y es el inquietante rock and roll Música El mambo hizo furor en Nueva York Música Y hasta el cha-cha-cha lo derrotó Música Ahora un nuevo ritmo apareció Música Y es el inquietante rock and roll Música Ven a bailar Ven a bailar El rock and roll El rock and roll Ven a sentir Su sabor Música Música Con su compás Con su compás Tú sentirás Tú sentirás Una deliciosa sensación Música El nuevo ritmo es Dime si lo quieres aprender Sí Ven para que aprenda El rock and roll El rock and roll Es el furor Es el furor En Nueva York Y hasta aquí llegó Y hasta aquí llegó Y hasta aquí llegó Ven para que aprenda Rock, rock Ven para que aprenda Rock, 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 rock Rock and roll Rock, rock, rock a rolling, ritmo nuevo Te lo digo yo, te lo digo yo Por la calle con una chiquita Iba con su meneíto Al mirarla yo le dije Ay que bonita es usted Los sujetos la miraban Al mirarla suspiraban La chiquita perturbaba Las miradas por doquier Nena con mi cerebro Pronto vas a acabar Si te miro me muero Nena que barbaridad Por la calle una chiquita Iba con su meneíto Al mirarla yo le dije Ay que bonita es usted Los sujetos la miraban Al mirarla suspiraban La chiquita perturbaba Las miradas por doquier Nena con mi cerebro Pronto vas a mi cerebro Si te miro me muero Nena que barbaridad Eres la perturbadora 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 Yres la perturbadora Yres la perturbadora Yo no pude Yo no pude Yo no pude suponerme Sin saber como Sin saber como ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera Sin que yo supiera Donde iba a llegar Comenzó por un dedito Y la mano agarró Se trepó por un bracito Y al labio llegó Y de un beso al estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Quiereme a mí Lindo que eres Dame un poco de tu calor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quiere a mí, lindo querer, dame un poco de tu calor Por la puerta de mi casa en correcta formación Van pasando los cadetes que hoy están de graduación Unos son de la marina, otros son de la aviación Unos guardias nacionales y oficiales formación La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Los cadetes tienen sable y los guardias su cañón Pero lo que más me gusta y me llena de emoción Es que pasen por mi casa en correcta formación La marina tiene un barco y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Los cadetes, los cadetes hoy están en formación Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación La marina tiene un barco y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Quien no baila, quien no goza, este rico cha 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 Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Ay, la marina tiene un barco, la marina tiene un barco Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación La marina tiene un barco y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Los cadetes, los cadetes como bailan rica cha Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Ay, pero mira a los cadetes ya bailando el cha 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 Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación